Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión, 31 de mayo. Con 24 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó la reelección consecutiva de diputados hasta por tres periodos más después de haber sido electos la primera ocasión y uno más de los ayuntamientos, tras haber concluido su primera administración. En el pleno de la 72ª legislatura, el diputado del PRD Armando Hurtado fue crítico ante sus compañeros que avalaron tal acción. No estamos de acuerdo tampoco porque tenemos una debilidad institucional en Michoacán y en el país, producto de diversos factores. El legislador recriminó por qué no se incluyó también la revocación del mandato para que la clase política no se perpetúe en el poder. La clase política, me parece, no puede perpetuarse a partir de reformas, decía yo, incluso mochas, porque por ejemplo les pregunto, si se incluyó la reelección en la reforma constitucional, ¿por qué no incluyeron la revocación del mandato? El dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como de puntos constitucionales, fue detenido y criticado a la vez por el diputado independiente Uriel López. Yo voy a votar a favor porque la Constitución lo que nos prácticamente es una exigencia es que armonicemos la Constitución local y el código que va a dejar de ser código en el estado de Michoacán, el código electoral, tendrá que pasar a ser una ley. Se estableció que las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos se celebrarán el primer domingo del mes de junio en que concluye el periodo constitucional, salvo aquella que se verifiquen en el año 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo del mes de julio, lo anterior a fin de garantizar la concurrencia de las elecciones locales con las elecciones federales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.